Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es verdad que las mujeres son complicadas. Pero, ¿a poco creías que los hombres somos unas inocentes palomitas? Es la verdad. Todos somos diferentes. Y es por esta razón que debemos dejar de lado los prejuicios. Pero, más allá de la típica discusión respecto a quién es más complicado, debes saber lo siguiente. En el mundo de las relaciones, no es como tener un superpoder para que esa chica se fije en ti. Debes jugártela e ir ganando puntos, igual que en un videojuego. Por lo cual, debes pensar muy bien tus jugadas. Y no solo asumir que esa chica te rechazó porque es complicada. La idea es impresionar a quien nos gusta y que finalmente se termine por convencer que somos los indicados. No es tan sencillo. Es por eso que para ello hay que evitar actitudes que nos bajarán el puntaje. Y finalmente, nos dejarán en la categoría de losers. Si quieres estar junto a la mujer de tus sueños y jugártela al cien, es necesario impresionarla de buena manera y no caer en los errores que te mencionamos a continuación. 1. Mirarla con lascivia Mirar a una chica no está mal, pero hay de miradas a miradas. Y una de las peores cosas que puedes hacer cuando conoces a una chica guapa es mirarla lascivamente. En realidad, no importa lo que pase por tu cabeza, pero lo que sí importa es que si estás mirando el cuerpo de una mujer, debes hacerlo de manera respetuosa. Y si ella se da cuenta, tan solo mantén el contacto visual de manera sutil e intenta responder con una sonrisa genuina. No desvíes la mirada, pues el cerebro lo codifica como una reacción predatoria. En esa misma situación, también puedes decir algo como Me atrapaste mirándote. Lo siento, pero es que ese vestido me encanta. Aunque ella sepa que estabas mirando, jamás debes piropear su cuerpo, sino su ropa. Con lo que no la estarás objetivizando y así demostrarás inteligencia social. Recuerda que las mujeres odian cuando un hombre las observa de manera obvia. Así que lo preferible es que no parezcas un creepy. 2. Pretender ignorarla. Ves a una chica guapa que te interesa y en lugar de acercarte a ella, haces como si no la hubieras visto. Volteas a otro lado, checas el celular, hablas con un amigo, etc. Esta es una actitud considerada normal, pero debes saber que es algo típico de los hombres inseguros, o peor aún, egocéntricos. Dos cosas opuestas, pero que llevan a un mismo resultado. Conseguir que la chica se ría de ti. En el caso de los hombres inseguros, ser demasiado tímido y ponerte nervioso ante la presencia de esa chica provocará que no sepas cómo actuar. Pero lo peor que puedes hacer es esconderte o pretender ignorarla. Ahora, al mismo tiempo, si eres digno de un egocentrismo de plomo, ten en cuenta que esa actitud sobrada, sentir que no tienes la necesidad de demostrar que te gusta, solo provocará que ella pase de ti, incluso que le caigas mal. Así que lo mejor que puedes hacer es un balance, pero jamás debes ignorarla. Tres. Esperar el rechazo. Esta actitud es más común de lo que parece. ¿Crees que eres demasiado poco para esa chica hermosa que acabas de conocer? Y poner en práctica el punto anterior. Ignorarla. O peor, hacerte pequeño y acercarte a ella con demasiada inseguridad. Hacer comentarios como Sé que soy feo, pero no perdía nada con intentar. Sé que eres demasiado hermosa para mí. Mi genética no es tan buena como la tuya. Solo te denigran. Y si ya es feo denigrar a otra persona, ahora imagina lo que esa chica pensará de ti si te denigras a ti mismo. No importa si eres feo o guapo. Simplemente, si deseas hacer algo, hazlo y no esperes el rechazo. Piensa de manera inteligente. Créenos, eso la impresionará. 4. Hacer preguntas tontas. Está de más decir que para cada pregunta tonta hay una respuesta lógica. Claro, pero la realidad es que ya no estás en secundaria y debes omitirlas por completo si no quieres quedar como un tonto ante esa chica. Cosas como Me di cuenta que me miras mucho. ¿Acaso te gustó? Vi que leíste mis mensajes, pero ¿por qué no respondes? ¿Nos podemos besar? ¿Me quieres? Un hombre haciendo esas interrogantes solo quedará como un tonto. Y sí, sabemos que quizá necesitas saber la respuesta, pero no necesitas saberlo de esa manera. En lugar de hacer ese tipo de preguntas tontas, piensa con más inteligencia lo que ella quiere escuchar. Así, te la echarás en la bolsa. 5. Ser tu oso. Eres el típico hombre que cuando divisa a una chica guapa, lo primero que hace es presumir sus lujos. ¿Quitas la alarma de tu coche frente a ella solo para demostrar que es tuyo? Si tu respuesta es sí, debes saber que lo único que conseguirás es que esa chica se fije en ti, pero de la peor manera posible. Lo sabemos, a ellas les gustan los hombres empoderados, pero al ardear tan rápido de ello, solo logrará dos cosas. Que consigas a una chica interesada que no quiere nada serio contigo, o que esa chica pase de largo y se ría de ti. ¿Cuál de las dos opciones prefieres? Ninguna, ¿o sí? Entonces, deja de ser presumido y sé tú mismo. Deja los lujos para después. Una chica se dejará impresionar solo con tu personalidad y no por ese coche del año que tienes. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!